Según la mitología, Cthulhu reposa soñando bajo el sello de la ciudad sumergida de Rilje, en algún lugar del océano pacífico, espera escapar algún día, el día en que las estrellas estén de nuevo en posición con la ayuda de cultos y sectas para volver a extender su poder sobre la tierra. El dios arquetípico Tanith fue quien venció y encerró al impío Cthulhu junto a sus huéspedes bajo las oscuras aguas. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Cthulhu, uno de los dioses primigenios que apareció por primera vez en la historia corta, La Llamada de Cthulhu, publicada en 1928 y escrita por uno de los escritores de terror más conocidos de toda la historia, Howard Philip Lovecraft, el padre del terror cósmico. Y en ese vídeo te diré algunas cosas basadas en que debes saber sobre el dios si eres tan fan de Lovecraft o crees serlo. Se dice, se cuenta que. Cthulhu es una criatura extraterrestre cuyas características físicas y habilidades hacen de él algo parecido a un dios para los humanos. Sus principales seguidores son la semilla estelar de Cthulhu. En las montañas de la locura se dice que pequeños retoños de Cthulhu estuvieron en guerra con varias razas en un pasado lejano en el planeta tierra. También lo adoran la mayor parte de los profundos seres mitad humano mitad batracio que habitan en los océanos. Por encima de los primigenios están los dioses exteriores. Según sus seguidores humanos Cthulhu es el sumo sacerdote de estos seres. Se describe como un monstruo de contornos vagamente antropoides pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos. Un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad. Cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en espalda. Tiene la capacidad de alterar su forma aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta. Una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable, su naturaleza extraterrenal lo harían volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la tierra y dominó desde las profundidades del océano. Según la mitología Cthulhu reposa bajo un sello en la ciudad sumergida en algún lugar del océano pacífico. Espera escapar algún día, el día que las estrellas estén de nuevo en posición con la ayuda de cultos y sectas para volver a extender su poder sobre la tierra. A él le recitan y termino con un algo dicho por el narrador de la llamada de Cthulhu, que aproximadamente significa en la ciudad de Rilek, el difunto Cthulhu espera soñando. No puedo dormir cuando vuelvo a pensar en los horrores que me acechan incansables tras la vida, en el tiempo y el espacio, y en esas impías blasfemias de las viejas estrellas que duermen bajo el mar, conocidas y auxiliadas por un culto de pesadilla. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!